¡Ay mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos? ¿Qué siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mi por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Yo ya quiero otro amor Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Sabrosura 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 Hermano Hermano es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tu no le convierta O tal vez fue que nunca perdonó que tu le hirieras el cariño Mira que tu jugaste a los amores cuando lo eras toda en sus miradas Yo sé que le falté, pero que me perdoné Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Olvídala Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arrácala de ti Gracias por ver el video.